Música Bueno, el Marineros Fuente Alba se encuentra realizando el tránsito hacia la Antártica, navegación que va a desarrollar con el personal de INAH, científicos de INAH, y personal de apoyo también, para realizar actividades científicas en el área del Estrecho Gerlach, Bismarck, donde está la base Yelcho de INAH, base chilena, y en el área sur, en Ila Margarita. El desafío más importante, obviamente, es dar el mejor apoyo posible a los científicos de INAH, en todas las áreas de trabajo que tienen que desarrollar, que el buque llegue al Círculo Polar Antártico, al sur, y ahí la Margarita, que es el lugar más importante, digamos, que vamos a poder alcanzar durante esta comisión. Como institución y como buque, es un orgullo poder cumplir con una tarea de importancia, de apoyo a INAH, a los científicos que realizan ciencia nacional e internacional, y obviamente también a poder llegar a lugares que demandan, ¿cierto?, una necesidad de tener a la gente de INAH y obviamente a la distribución y a un país.